Atención en la noticia de último minuto, Raffo León ha sido absuelto por Sala Superior. La sexta sala penal para Reos Libres de Lima absolvió al columnista de la revista Caretas Rafael Enrique León Rodríguez, mejor conocido como Raffo León de la demanda por difamación agravada, que le presentó la ex editora del diario El Comercio, Marta Meyer Miroquesada, por el artículo titulado ¿Qué hacemos con la primita? El 3 de mayo último, la juez Susan Coronado, del 42 Juzgado Penal de Lima, había reservado el fallo condenatorio contra Raffo León y le impuso el pago de 6 mil soles de reparación civil al considerar que el referido artículo afectó el honor a la economía y le causó ansiedad y depresión a Marta Meyer. La sentencia subió en apelación y el tribunal integrado por los jueces Juan González Chávez, Oscar Sumar Calmet y Enrique León Zagástegui decidieron absolver al columnista de Caretas al considerar que su artículo no tuvo el afán de difamar a Meyer. Habiendo fijado el ámbito propio de cada uno de los derechos fundamentales, honor y libertad de expresión, y comprobado que las palabras y frases que contiene el artículo escrito por el incriminado, si bien son chocantes, quizá exageradas, confrontaciones de mal gusto, satíricas e irónicas, no son de tal intensidad que lleguen a calificar como un ilícito penal, porque como se ha expuesto precedentemente, recaen en el ámbito del interés público y se sustentan en una base fáctica razonable, según afirmaron, argumentaron los jueces. En otro párrafo del veredicto indican que si bien es cierto el hecho de ejercer la profesión de periodista per se, no le otorga la calidad de persona pública, sin embargo, dicha circunstancia cambia cuando en el desarrollo de su carrera profesional formula expresiones de connotación pública, es decir, de interés público en general, tal como ha ocurrido en el presente caso. Reiteramos entonces la información, la sexta sala penal para reos libres de Lima ha absuelto al columnista de la revista Caretas, Raffo León, de la demanda por difamación agravada que le presentó la también periodista, ex editora del diario El Comercio, Marta Meyer Miro Quesada.